Y bueno, CNCO comenzó el 2019 con la pierna derecha, anunciando su gira mundial de conciertos, pero uno de sus integrantes nos confesó que cerró el 2018 muy mal. Y aquí está Ronald con todo. ¿Cómo que muy mal? Muy mal, muy mal. No, en serio. En serio. Y una cosa por la que tú probablemente has pasado, yo pasé por eso, pero bueno, una cosa buena para las CNCO owners es que saquen papel y lápiz porque van a ver qué día va a estar en conciertos en su ciudad. Pero... ¿Qué pasó? Qué dolor. ¿Quieres saber qué? ¿Qué? Vamos a verlo. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, muchachos, ¿qué manera de cerrar el 2018 arrasando por toda Latinoamérica? Y comienzan el 2019 anunciando gira mundial. ¡Felicitaciones! Oye, y solos, headliners. ¿Cómo se sienten? Cool. Es la primera vez que hacemos un tour aquí en Estados Unidos. Primera vez solo. Y de verdad que nos emociona mucho. El primero es en... la fecha. La fecha es el 24 de febrero. Es que son demasiadas ciudades. O sea, ya Nueva York está sold out, vendido por completo. O sea, ya Nueva York está sold out, vendido por completo. SÍ Y NO LLEVAN A LOS QUE TENEN QUE LLEVAR A LAS NOVIAS A PUERTO RICO. LEVANTEN LA MANO LOS QUE TIENEN QUE LLEVAR ALGUIEN A PUERTO RICO. LLEVANTEN LA MANO A LOS QUE Ustedes saben, LOS QUE ME ESTÁN VIENDO EN CÁMARA, ES ESO ES MENTIRA, LE VAN A LLEVAR LA BAMÁ A LA ABUELITA, PERO TAMBIÉN A LA NOVIA. AL TÍO, AL HERMANO, A LA NOVIA DE MI HERMANO, DE MI PAPÁ, NO SÉ, ESTA MI CUÑADO. MIREN, ESO LO ESTÁN DICIENDO PARA QUE USTED SE QUEDEN TRANQUILAS. CLARO, ME ESTABAS CONTANDO QUE EN TUS VACACIONES LA PASASTE ESTUPENDO, LAS DOS PRIMERAS SEMANAS, Y LAS OTRAS DOS SEMANAS POR QUÉ NO? COMO PUEDEN VER UN POCO, ESTOY UN POCO HINCHADO, QUE SACARON LAS CUATRO MUELAS, ERA HORRIBLE PERO ERA HORNA, ESTOY LIBRE DE ESO. YA SE PUEDE DECIR QUE ERES JUICIOSO. LES DESEO LA MEJOR DE LA SUERTE, NOS VEMOS AQUÍ EN MIAMI MARZO PRIMERO, CORRECTO. SI NO ME INVITAN VAMOS A TENER UN PROBLEMA. LES DESEO MUCHA SUERTE, ÉXITO Y LO MEJOR PARA CIENCIO. GRACIAS. LAS MUELAS. LAS MUELAS. LAS MUELAS. LAS MUELAS. YO PENSABA QUE CUANDO LE QUITABAN LAS MUELAS DEL JUICIO, ERA PARA NO TENER JUICIO, PARA PODER HACER LO QUE TE DA LA GANA PORQUE Eres MÁS GRANDE. EL POBRE DICE QUE ESTE LADO DE LA CARA SE LE PUSO ASÍ COMO UNA PAPA. PORQUE ESTE LADO DE LA CARA, Y ES VERDAD, TUVE UN COMPANIERO DE COLEGIO, CUANDO SE LA SACARON, SE LE PUSO HORRIBLE. A MI GRACIAS A DIO NO SE ME HINCHÓ LA CARA PERO ME SACARON DOS PRIMEROS DE UN LADO Y DOS DEL OTRO. ARENTANDO REVELÓ QUE HAIDY NO HIDA SUA. VIENE Y ME DICE FÍJATE QUE LA NEGRITA DICEN QUE NO ES MÍ HIJA, VENGO Y YO ELIJE TÚ ESTÁS LOCO. DE LOS